Ante el incremento de casos de COVID-19, las autoridades están deteniendo a las personas por no ser el cura de bocas, ya que en Cancún se encuentra en color naranja en el semáforo y epidemiológico. Ayer las autoridades reportaron un total de decena y media de detenidos bajo cargo de falta administrativa en materia de salud. También fueron detenidos por no hacer caso a las indicaciones de la autoridad y por hacer desorden en la vía pública. Pero usted, ¿qué opina? ¿Las detenciones y el pago posterior para su liberación son justas? Recuerda las medidas de prevención del coronavirus. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cuérete la nariz y la boca con el codo flexionado o un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre o dificultad para respirar, busque atención médica. Soy Leo Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.